que onda compañeros espero que hayan tenido un excelente día hoy tengo el objetivo de comprar un orbe para enseñarles la mejor manera de parmearlos ya que puede resultar muy tardado eres grande drake ya que todo el mundo está comprando el orbe de goku ultra instinto yo compraré interdimensional orbe para variar estos orbes se pueden tradear ya que son difíciles de conseguir ahora es donde el oro tiene su mayor valor ya que puedes comprarlos con mil de oro la verdad que está bastante genial bueno ya que me puedo meter por dimensiones hay algo muy dimensional que me gustaría hacer antes que todo creo que ya te lo estás pensando verdad antes que nada me alegraría un montón que se suscribieran ya que sólo un pequeño porcentaje lo ha hecho y aumentaría esa cifra tan mediocre ahora sí les mostraré el procedimiento de farmear los orbes pero primero si miran a su derecha pueden ver la maestría del orbe como el mío es el poderosísimo interdimensional orbes se me hará más difícil farmearlo por la primera habilidad lo que harán es ir al planeta droid y matar los npc que están en las misiones de jiren cuando matas el conjunto de npc se tardan en spawnear así que tomate tu tiempo si se preguntan por qué no lo intento con voces ya lo intenté pero siento que no vale la pena ya que te toma más tiempo y casi no da experiencia además de que mi primera habilidad no hace mucho daño entonces lo mataba por error con otras habilidades y resultaba muy tedioso es una mierda ya cuando obtuve mi segunda habilidad ya me era más fácil porque ésta si tenía buen daño así que no lo mataba por error esto no les pasará con otros orbes ya que como he visto son puros ataques a distancia como comúnmente se ven ha llegado el momento de decir adiós por ahora pero antes de irnos queremos agradecerles a todos por ser parte de esta increíble aventura han sido momentos emocionantes y llenos de diversión y estoy agradecido por cada uno de ustedes que ha estado apoyando nuestro canal y siguiendo nuestros vídeos de dragon blogs vídeo hasta la próxima